Cuando aprendí a hacer estas tortitas saludables, ahora las quiero hacer todos los días en casa. Hoy te muestro cómo hacer esta rica y saludable receta y por lo fácil que es, sé que te gustarán. Vamos a empezar la receta de hoy rayando una zanahoria grande, por el lado más fino. Cuando esté rallada la zanahoria, le voy a agregar una taza de avena molida. También le voy a añadir una taza de avena entera. Y mezclaré todo muy bien para integrar la avena con la zanahoria. Ya bien incorporada la avena, le voy a agregar una cucharada de ajo en polvo. Luego le agregaré una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Un poco de perejil picado finamente. Y voy a mezclar bien para incorporar estos ingredientes. Esta receta que estamos haciendo hoy es muy saludable y queda bien deliciosa, sé que te va a gustar mucho. Pero me gustaría que me contaras si has hecho una receta saludable de esta manera en casa. Ahora para finalizar la mezcla, le voy a añadir 3 huevos. También le agregaré 150 gramos de jamón rallado. Y voy a mezclar hasta obtener una mezcla compacta. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Gabriela Meliner y Leal desde Costa Rica, también para Fanny Bella Torres Cedeño desde Ecuador y Rosana Amarilla desde Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Así debería quedarnos la mezcla bien compacta. A continuación en mis manos voy a poner un poco de aceite para poder evitar que se me pegue la mezcla. Después cogeré un poquito de la mezcla y voy a realizar una bola con ella. Luego la voy a aplastar y le pondré en el centro un cubito de queso mozarella, pero también la puedes rellenar con pollo cocido o carne molida. Ahora la voy a cerrar nuevamente, así como lo hago, dándole esta forma. Cuéntame si te va gustando esta receta saludable y de qué país o ciudad nos miras. Para yo enviarte un saludo muy especial, también me gustaría que me dijeras si alguna vez has hecho tortitas saludables de esta manera. Así es como te deben quedar las tortitas. Ahora la voy a llevar al horno a 180 grados Celsius por 20 o 25 minutos y de esta forma obtendremos unas tortitas súper saludables. Pero si no tienes horno en casa, también la puedes freír, pero debes recordar que el aceite hace daño al colesterol y no es nada saludable. Así que te muestro las dos opciones, tú decides cómo quieres hacerlas, llevarla al horno o freírlas. Ya nuestras tortitas saludables están listas. Quedaron deliciosas y con un rico sabor. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como CheUNOA. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!